Son 67 familias las que tuvieron que desplazarse del corregimiento Isla de Cruz en zona rural del municipio del medio San Juan en el departamento del Chocó debido a enfrentamientos armados entre el frente de guerra occidental Omar Gómez del ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia Clan del Golfo. La institucionalidad nacional, departamental y local debe volcar todos sus esfuerzos para brindar atención inmediata e integral a la comunidad desplazada que en este momento es susceptible de vulneración de derechos especialmente porque hay menores de edad, mujeres y adultos mayores, algunos de ellos requieren atención en salud. La zona de los hechos está bajo advertencia que emitimos con la alerta temprana 020 del 2021 e informe de seguimiento 012 del 2023, razón por la que las autoridades competentes deben actuar con prontitud. Dada la complejidad para ingresar a la zona, este 20 y 21 de octubre un equipo de la Defensoría del Pueblo viajará hasta Dipurdú para verificar la situación humanitaria que afronta en este momento la comunidad desplazada. La zona de los hechos está bajo advertencia que efectivamente se está bajo advertencia que efectivamente se utiliza en braceletes clores. Gracias por ver el video.